A Carlos Vela lo llama su sangre y cuna rojiblanca. Después de años de silencio ante la prensa mexicana, el atacante mexicano volvió a los micrófonos para reconocer que tampoco tendría problemas en regresar algún día a Chivas, equipo del cual surgió pero en el que no debutó en primera división porque antes de ello fue fichado por el Arsenal. No me llamó nadie, de Chivas, en ningún momento y si algún día me gustaría volver, claro que sí, de ahí salí. Siempre hay que dejar las puertas abiertas a todo y valorar, yo creo que en el momento que llegue la oportunidad, se valorará y se verá si es una buena oportunidad para mí o no, mencionó. Vela también habló de los motivos que lo hicieron regresar a la selección mexicana, tras no estar en el Mundial Brasil 2014, y después de toda la polémica que se generó a su alrededor por varios años. El bombardero estuvo en la conferencia de prensa de este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento junto al entrenador Juan Carlos Osorio y Giovanni Dos Santos, un día antes de reanudar el hexagonal hacia Rusia 2018 en el Azteca contra Honduras. El tiempo, los años, es lo que más te hace madurar, el vivir momentos buenos, malos, adversidades, de todo eso se va aprendiendo, absorbiendo lo que te hace bien. He encontrado el equilibrio, al tener una familia, muchos años jugando en Europa y ver a la selección desde afuera, me hicieron valorar lo que hay aquí, explicó. Después, cuando sentí que si podía aportar, les comenté que estaba listo, que era decisión de ellos tomarme en cuenta y de ahí se empezó la cuenta de cero. Estoy haciendo bien las cosas con el tri, ahora estoy disfrutando lo que otro momento no lo hacía, con esta gente me siento muy feliz y demuestro que lo estoy. Gracias. 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 Gracias.